El director de turismo en la frontera, Demetrio Sotomayor Cuellar, informó que continúa en aumento el número de viajeros en las carreteras estatales, así como el ingreso de paisanos que utilizan esta frontera para internarse al país, situación que ha favorecido en gran medida la derrama económica en la localidad. Explicó que de acuerdo a los últimos reportes que se han emitido y que son avalados por la Secretaría de Gobernación Federal, es una reducción del 80% de los hechos violentos en la frontera y del 75% en la entidad, cifras que han permitido que los viajeros ya tomen más confianza al momento de acudir a alguno de los destinos turísticos. Asimismo, se incrementó el número de vehículos fronterizos que se internaron en algún punto del estado, cantidad que es mayor en relación al año anterior. Obviamente todo esto es un reflejo de la situación que estamos viviendo, de la seguridad, y que esta seguridad ya ha estado permeando desde el inicio del año, que poco a poco la gente está enterando, si se da cuenta, que ahorita prácticamente lo que es Juárez y Chihuahua son de las ciudades más seguras del país. Inclusive los reportes del señor gobernador y el fiscal Carlos Salas fueron ratificados por parte del secretario de Gobernación, del señor Puiguié, que declaró él que era cierto lo que decían y que la seguridad había aumentado y mejorado enormemente en Juárez y en el estado de Chihuahua. Y ese es el reflejo del número de paisanos y extranjeros que están pasando por nuestro estado y ciudad. Detalló que las alertas emitidas por el gobierno americano ya desaparecieron y ahora se puede notar en las principales avenidas a algunos visitantes extranjeros, lo cual también se da gracias a los avances en materia de combate a la delincuencia. Sí, pues obviamente ya de pronto empezarán a devolverse y lo de la buena noticia es que debido a las sugerencias y quejas que se presentaron de los retenes que había en la carretera que hoy llegaron a ser hasta cuatro y unas esperas sumamente largas. Para 860 Noticias, Fernando Luévanos.